Gustavo Petro tendría autismo. El mandatario fue diagnosticado con el síndrome de Asperger, aseguró su hermano. Juan Fernando Petro señaló que a los dos les diagnosticaron ese trastorno, pero el del jefe de Estado es de mayor grado, lo que tiene como consecuencia que se aire en sus propios pensamientos. Mucho se ha estado rumorando acerca del presidente de la República, Gustavo Francisco Petro, y el incumplimiento a citas y eventos. Sus contradictores han llegado a sostener que tiene un problema el consumo de sustancias psicoactivas o que oculta que tiene una enfermedad que le impide cumplir la cabalidad con sus funciones. La situación conllevó a que congresistas de los partidos de oposición Centro Democrático, quien lidera al expresidente Álvaro Uribe y Cambio Radical del expresidente Germán Vargas Lleras, solicitaran que al mandatario lo sometan a un gran examen médico con el que se establezca el real estado de salud del mandatario y si puede ejercer su cargo. Y aunque de este proceso solo se conoce el anuncio, luego de que erradicaran la proposición hace dos semanas en el Congreso, e incluso se evalúa si es legalmente posible llevarlo a cabo. Juan Fernando Petro, hermano del mandatario, reveló cuál sería ese padecimiento en una entrevista que concedió al programa a los informantes del Canal Caracol, y que se conoció en la noche del domingo 3 de septiembre. Se trataría del síndrome de Asperger, que se lo diagnosticaron a los hermanos Petro en su juventud. Sin embargo, el presidente sería más fuerte, lo que conlleva a que se aíle, y de ahí sus incumplimientos a reuniones y hasta encuentros con líderes mundiales. Cuando jóvenes éramos personas muy divertidas, cuando comienza la adolescencia hubo un cambio brutal en los dos. Mi padre nos llevó al psicólogo y nos dijo que teníamos el síndrome de ese autismo Asperger. Podemos estar con 10.000 personas y de repente no estamos ahí. Aunque este no es la presencia física, pero el de Gustavo es más intenso que el mío, afirmó la entrevista. El hermano del presidente sostuvo que ese padecimiento es el que lleva a que el mandatario se aísle, lo que posiblemente explicaría sus ausencias, ya que cuentan en 93, explicaron en los informantes. Él habita su propio universo, que está en su cabeza y a veces el mundo no existe allá afuera. Él ni siquiera es inteligente. Desde mi perspectiva, es un genio. Y eso lo separa más del promedio a la gente. No porque él sea un presumido, prepotente o orgulloso, sino por su misma condición, explicó. Esa también sería la razón, según Juan Fernando Petro, por la que el jefe de estado pareciera que no le interesan muchos hechos que ocurren en el país. En la entrevista agregó que el mandatario tiene como polo a tierra a su hija menor, Antonella, por insumo incluso de la primera dama, Verónica Cosset, y que el proceso que le lleva a su primogénito se le convirtió en una procesión que lleva por dentro. La última vez que lo vi hace dos semanas lo encontré en su oficina, pensativo y solo. Sé que todo esto que ha pasado con Nicolás lo ha afectado muchísimo, aunque él hacia afuera trata de mostrar una ecuanimidad sostuvo.